No, ah, va a perder Y todavía es el campeón, ¿no? El campeón, ¿no? Que su caiga es policial Sí Ahora ¿A ti te gustan las de las flores, chibola? ¿Te gustan las de las flores? ¿Te gustan? ¿No? ¿Tú, chibola? No ¿Landerson, flores? ¿A que lo pongo? No ¿Por qué no? Es un lunar, mamá, me gusta ¿A qué lunar te gustan? Tiene un lunar al resto de flores En algún lado de la mejilla tiene, no se acuerda Pero tiene un lunar ¿Qué es eso, Camila? ¿Qué es eso, Camila? Vamos, vamos, muchachos, vamos Si fuera pastito este, me sentaría aquí Pero no es pastito Ahí está el gol, ahí está el gol Ahí está el gol Ahí está el gol Ay, muchas marquitas Yo me acuerdo cuando iba a jugar San Román, creo con... No sé con qué, con mi hermano y mi papá, ahí iba a estar saltando ahí, en las granterías Sabíamos llevarnos comida, me acordiste, ¿cómo íbamos ir? ¿Cómo sabíamos ir antes, no? ¿Cómo se hace pastito? Ajá, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vuelta, vamos ¡Vuelta, quete! ¡Qué chino, quito, quito, chino, quito, quito Gracias.